Loco, Loco, Ale Una línea no me alcanza, no me alcanza Dos líneas no me alcanza, no me alcanza Tres líneas no me alcanza, no me alcanza Para que me alcance una bolsa inteira Para que me alcance una bolsa inteira Pablo Vicio Es que toma toda la bolsa Heavy Bomberrapeira brasileira Garotinha, garotinha Da línea no me alcanza, no me alcanza Dos líneas no me alcanza, no me alcanza Tres líneas no me alcanza, no me alcanza Para que me ocasi una voz entera No puedo parar, dejar de tomar Voltea las manos quien quiere tomar Quien quiere tomar, empiece en la cifra ¿Quién quiere tomar mi pecinación? Tomás, tomás Si no me alcanza, si no, y que no Con lo poquito que me quedó Con lo poquito que me quedó Ay, qué cagada pedí el ravión Ay, qué cagada pedí el ravión Qué fisura que estoy Ay, qué cagada pedí el ravión 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 Esta línea no me alcanza, no me alcanza Tres líneas no me alcanza, no me alcanza Para que me alcance una voz inteira Para que me alcance una voz inteira No puedo parar, dejar de tomar Voltea la mano que quiere tomar Voltea la mano que quiere tomar ¿Quién quiere tomar? Intesa una cita ¿Quién quiere tomar? Intesa una cita Toma Toma Y las manos bien arriba haciendo pal Arriba, pal Arriba, pa, pa, pa Yo era muy pibito y soñaba con volar Pero fui creciendo y no me pude olvidar Y había dos gemelas que quería enamorar Y aunque no se deje, me la voy a voltear Y aunque no se deje, me la voy a voltear Le di por arriba, le di por abajo, le di por el medio y cacheron abajo Le di por arriba, le di por abajo, le di por el medio y cacheron abajo Yo era muy pibito y soñaba con volarte Pero fui creciendo y soñaba con volarte, pero fui creciendo y no me pude olvidar Y había dos gemelas que quería enamorar Y aunque no se deje, me la voy a voltear Le di por arriba, le di por abajo, le di por el medio y cacheron abajo Le di por arriba, le di por abajo, le di por el medio y cacheron abajo Y aunque no se deje y no me pude olvidar Y aunque no se deje, me la voy a voltear Le di por arriba, le di por arriba, le di por arriba, le di por arriba Y aunque no se deje, me la voy a voltear Cumbia, colombiana Llamando de tu casa a mi laburo Pidiendo pizza, pidiendo pizza Cuando llegué a tu casa salió tu hermana En bomba chiza, en bomba chiza Para sacar adentro me dijo que quiero mostrarte Como a mi me queda la tanga que me paraba El cabezón El cabezón En bomba chiza ella me atendió, en bomba chiza Y con la mano ella me agarraba toda la pizza En bomba chiza ella me atendió, en bomba chiza Ella quería que yo le dé toda mi pizza Cumbia, colombiana Cumbia, colombiana Llamando de tu casa a mi laburo Pidiendo pizza, pidiendo pizza Cuando llegué a tu casa salió tu hermana En bomba chiza, en bomba chiza Para sacar adentro me dijo que quiero mostrarte Como a mi me queda la tanga que me paraba El cabezón El cabezón El cabezón En bomba chiza ella me atendió, en bomba chiza Y con la mano ella me agarraba toda la pizza En bomba chiza ella me atendió, en bomba chiza Ella quería que yo le dé toda mi pizza Música 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 Remix DJ Andy Tu base siempre está Música 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 Grupera, mozos, si no te rescatas Y la cacerol la por nadie entregas Música Embrosas armadas, peleas también Y no hace ninguna que vamos a comer Antifiesta, mozos, tenés nuevo apoyo en el barrio En el barrio te gritan anti-todo, anti-fiesta, vos sos, tenés nueva foto, en el barrio te gritan anti-todo En brochera, anti-fiesta, vos conmigo no bailás, vos decís que sos fiestera y con nadie la entregás En brochera, anti-fiesta, vos conmigo no bailás, vos decís que sos fiestera y con nadie la entregás ¡Vámonos, GD! 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 Grupera, vos sos, no te rescatás y la cacerola con nadie entregás En brocheras, armas, peleas también y no hace ninguna que vamos a comer Anti-fiesta, vos sos, tenés nuevo apodo, en el barrio te gritan anti-todo Anti-fiesta, vos sos, tenés nuevo apodo, en el barrio te gritan anti-todo En brochera, anti-fiesta, vos conmigo no bailás, vos decís que sos fiestera y con nadie la entregás En brochera, anti-fiesta, vos conmigo no bailás, vos decís que sos fiestera y con nadie la entregás Cumbia gerienta Cumbia gerienta Tienes la piel más clara, paseas en auto por la ciudad Yo vivo en un barrio pobre donde se aguanta a Matipán No sé quién te dio derecho para decirme negro del clan Ya sabes que a este negro donde tú quieras lo podés probar Soy el que gasta el asfalto cuando camina para Luján Se sangra las rodillas rogando frente a la catedral Aquel que llega con hambre porque no tiene para comprar El que pide por tu mesa y que tú llamas negro del clan El que pide por tu mesa y que tú llamas negro del clan Miro, pero con el alma blanca Meta guay Tienes la piel más clara, paseas en auto por la ciudad Yo vivo en un barrio pobre donde se aguanta a Matipán No sé quién te dio derecho para decirme negro del clan Ya sabes que a este negro donde tú quieras lo podés probar Soy el que gasta el asfalto cuando camina para Luján Que se sangra las rodillas rogando frente a la catedral Aquel que llega con hambre porque no tiene para comprar El que pide por tu mesa y que tú llamas negro del clan El que pide por tu mesa y que tú llamas negro del clan DJ Ande DJ Ande Mabel, se te ve arruinada Será por el escabio, por la selva o por la pasta Se te ve con grandes ojeras Te levanto tomando vino y te acopo fumando hierba Mabel, para de tomar Si el alcohol te está matando, te vas pa' delante Te vas pa' atrás, Mabel, que mal te está pegando Mabel, para de fumar La selva te está arruinando, te vas pa' delante Te vas pa' atrás, Mabel, que mal te está pegando Mabel, que mal te está pegando Pibetiorro Mabel, que mal te está pegando Mabel, se te ve arruinada Será por el escabio, por la selva o por la pasta Se te ve con grandes ojeras Te levanto tomando vino y te acopo fumando hierba Mabel, que mal te está pegando Mabel, que mal te está pegando Mabel, para de tomar Si el alcohol te está matando, te vas pa' delante Te vas pa' atrás, Mabel, que mal te está pegando Mabel, para de fumar La selva te está arruinando, te vas pa' delante Te vas pa' atrás, Mabel, que mal te está pegando 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 ¿Qué les pasa bolivianos? No pueden dormir ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? A-G-D U, 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 la regimenta, para que bailen las crujeras A mí, regediendo Mueva, 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 ja, ja Ese muchacho que taza, que agarra lo que le das Relojes, anillos, garrafas, solo pase que da Que zarpado está, que zarpado está, está zarpado de solo Quiere buquear, con los pibes locos Oh, dame una esperanza, dame cinco, que me alcanza Oh, dame una esperanza, con los pibes no se atranza Oh, dame una esperanza, con los pibes no se atranza Oh, dame una esperanza, dame Diego de balanza DJ Andy U, 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 la regimenta, para que bailen las crujeras Andy, regediendo Mueva, 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 ja, ja Ese muchacho que taza, que agarra lo que le das Relojes, anillos, garrafas, solo pase que da Que zarpado está, que zarpado está, está zarpado de solo Quiere buquear, con los pibes locos Oh, dame una esperanza, dame cinco, que me alcanza Oh, dame una esperanza, con los pibes no se atranza Oh, dame una esperanza, con los pibes no se atranza Oh, dame una esperanza, con los pibes no se atranza Dame Diego de balanza Oh, dame una esperanza, con los pibes no se atranza DJ Andy Omu Oh, dame una esperanza, con los pibes no se atranza Estoy tomando, tengo un bajón Ella se fue y solo me dejó Estoy tomando y la alegría Porque se fue con un cheto y se marchó de mi vida No te reirás nunca más de mí Por ser un cheto vas a morir Que me quita de lo que más quería Y volverás conmigo con todas tus pasquillas Las palmas de todos los negros arriba Se hacen gil pero bien saber Que a la cheta se recabe Salir con un pibe cujero Y cuando el cheto duele Le rompan el agujero Frecheto, devuélveme a mi chica Hoy te voy a robar en merced de las chiquitas Frecheto, devuélveme a mi chica Hoy te voy a robar en merced de las chiquitas Y ahora sí Más un chico se quiere matar Más un chico se quiere matar Más un chico se quiere matar Frecheto, frecheto, frecheto Frecheto, frecheto, frecheto Frecheto, frecheto, frecheto Frecheto, frecheto, frecheto Ahora mis chicas en pastillas Frecheto, frecheto Ya me dejaste la de la villa Frecheto, frecheto Frecheto, frecheto, frecheto Está saltando todo el día Frecheto, frecheto, frecheto Mira, mira como salta Pa' que toma porquería Sale quemado su jersey Frecheto, frecheto, frecheto Se ha comprado cinco o seis Frecheto, frecheto, frecheto Voy a destrozarle el coche Frecheto, frecheto, frecheto Frecheto, 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 frecheto Lo tengo preparado Voy a ir esta noche Las palmas de todos los negros arriba Se hacen gil pero bien sabré Frecheto, 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 frecheto Que a la cheta le recabe Salir con un niño y me cumbieron Y cuando el cheto vuelve Le rompa el aujero Frecheto, frecheto Yo vuelve me a mi chica Yo llevo el à bomba El merced en las pantillas Frecheto それ Como la cheta le recabe Yo llevo la y flecheto ¡Suscríbete al canal! 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 Así que es tu amor, amor lleno de tristeza Tú llores, tú llores amor No llores por amor No llores, no llores, no llores por amor No llores, no llores por amor Palmas, palmas Esto es Mar Azul No llores por favor, amigo mío que sucede Ya deja de pensar y no sufras más por ella Sé bien lo que pasó y a ti yo que no te quiero Así que es tu amor, amor lleno de tristeza No llores, no llores No llores por amor No llores, no llores por amor No llores por amor No llores, no llores por amor No llores, no llores, no llores por amor No llores, no llores por amor ¡Epa! DJ Andi DJ Andi Yo tengo una pena, que me está matando Yo tengo una pena, que me está acabando Yo tengo una pena, que me está matando Yo tengo una pena, que me está acabando Pena de corazón, pena que no lo aguanto Que me des un amor, un amor que es ingrato Pena de corazón, pena que no lo aguanto Que me des un amor, un amor que es ingrato Pena, penita, pena, fuiste una triste pena Pena, penita, pena, fuiste una triste pena Yo tengo una pena, que me está matando Yo tengo una pena, que me está acabando Yo tengo una pena, que me está matando Yo tengo una pena, que me está acabando Pena de corazón, pena que no lo aguanto Que me des un amor, un amor que es ingrato Pena de corazón, pena que no la aguanto Que me des un amor, un amor que es ingrato Pena, penita, pena Fuiste una triste pena Pena, penita, pena Fuiste una triste pena Oye, con qué tal? Y con los libros de Perú Siempre te he querido, siempre te he amado Pero por poquita, sola te has quedado Siempre te he querido, siempre te he amado Pero por poquita, sola te has quedado Por poquita ¿Cómo? Coqueta, coqueta, coqueta eres mi vida Coqueta, coqueta, coqueta eres mi amor Coqueta, coqueta, coqueta eres mi vida Coqueta, coqueta, coqueta eres mi amor Anda Y con los libros de Perú Coqueta, 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 coqueta eres mi vida Siempre te he querido, siempre te he amado Pero por poquita, coqueta, coqueta, coqueta Coqueta, coqueta, coqueta eres mi vida Coqueta, coqueta, coqueta eres mi amor Coqueta, coqueta, coqueta eres mi vida Coqueta, coqueta, coqueta eres mi amor Música Que ritmo no vale, no vale, no Que ritmo no vale, no vale Que ritmo no vale, no vale, no vale Toda la gente que vino a esta fiesta Te olvidé todo y tan solo te diviertes Es lo que quiero que se viva aquí Y que toda la noche que se vuelve sí Me dicen que tengo tumbado Por eso todos los tengo embrujados Y mira que se está encendiendo que sube el calor Que ritmo no vale, no vale, no Que ritmo no vale, no vale Que ritmo no vale, no vale, no Que ritmo no vale, no vale Que ritmo no vale, no vale, no Que ritmo no vale, no vale Que ritmo no vale, no vale, no Que ritmo no vale, no vale Manos arriba los que vienen a esta fiesta No vas a aceptar quejas ni tampoco protestas Todas las mujeres y los hombres muy cerca Acá se sienta la sangre en sus venas Si te gusta a ti Muevete y no pare, si no pare, sigue así Que el ritmo está rico Que así, que así, que así, que así No, 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 no Que el ritmo no pare, no, no Que el ritmo no pare, no pare, no pare Acércate un poquito, acércate un poquito Déjame un besito, nene, que esto está muy rico Porque yo quiero que, que el amor sincero vuelva a mí Que el ritmo no pare, no pare, no Que el ritmo no pare, no pare, no Cuarenta grados de temperatura, con ese movimiento eres una tortura Me gusta bailar oscuritas sin luz y mi corazón haciendo tum, tum, tum Baila como quiera, que cosa más buena, baila como quiera, que cosa más playa Me gusta bailar oscuritas sin luz y mi corazón haciendo tum, tum, tum Que el ritmo no pare, que el ritmo no pare, que el ritmo no pare No, que el ritmo no pare, no pare, no Que el ritmo no pare, no Mira cómo me gusta, mira cómo me gusta, así, 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 así ahh y qué rico Me gusta bailar oscuritas sin luz y mi corazón haciendo tum, tum Me gusta bailar a la oscuridad de luz Y mi corazón, haciendo todo tú Que el ritmo no pare, no pare, no El ritmo no pare, no pare El ritmo no pare, no pare Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada yo A Dios le pido Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde A Dios le pido Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida A Dios le pido Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo A Dios le pido Por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo A Dios le pido Por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos A Dios le pido Que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente A Dios le pido Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo A Dios le pido A Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de voz Así que de tu voz sea este corazón Por los días a Dios le pido A Dios le pido Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada A Dios le pido A Dios le pido Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde A Dios le pido Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida A Dios le pido Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo A Dios le pido A Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de voz Así que de tu voz sea este corazón Por los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de voz Así que de tu voz sea este corazón Por los días a Dios le pido En el fin de semana Quiero, quiero, en el fin de semana Quiero bailar En el fin de semana Quiero, quiero, en el fin de semana Quiero bailar Después de una semana Buscándome la vida Yo me voy pa' la esquina Porque quiero gozar Me monto en mi carrito Y me voy al carguán Lo pongo brichocito Pa' sale a figurear Luego regreso a casa Y le digo a mi vieja Prepáreme la ropa Que mejor me queda Voy al telefonito Y llamo a mi negrita Paso por ti a las ocho Mi morenita La busco a mi negrita Pa' inventar el mañana Vacila por la noche En el fin de semana Es que esta vida, hermano Es la misma rutina De cansar en la noche Y en el día la fatiga Y pa' hacer lo que quiero Y ser libre de mi pana Tan solo tengo chance En el fin de semana En el fin de semana Quiero bailar En el fin de semana Quiero gozar En el fin de semana Quiero bailar En el fin de semana Quiero gozar En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero vacilar En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar Yo bebo mi cerveza, bebo mi ron Me voy con mis amigos para el rumbo En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar El viernes por la noche voy a la discoteca Y el sábado yo sigo de rumba y fiesta En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar Y el domingo mi pana me levantan a las dos Me doy el super bomba y un vomitor En el fin de semana quiero, quiero En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero, quiero En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero bailar Ponte dura Pa' que no te dejes Mami Ponte dura Que yo no respondo de mi Ponte dura Pa' que no te dejes Ponte dura Pa' que no te dejes Valeria Ponte dura Pa' que no te dejes Ponte dura Pa' que no te dejes Todo hombre quiere a que es un mujer, todo hombre quiere a que es un mujer Se ponga bien chula y le busca bien, se ponga bien chula porque todo lo quede bien ahí Ponte dura pa' que no te deje, ponte dura pa' que no te deje, ponte dura pa' que no te deje Cuando te casaste estaba durita, cuando te casaste ahí estaba durita Usted me descuide una blandita, usted me descuide mami que yo trabajo pa' eso Ponte dura pa' que no te deje, ponte dura pa' que no te deje, ponte dura pa' que no te deje Patricia, ponte dura pa' que no te deje Y tengo una mujer que le piso en el guiso Porque tiene poca carne, pero bien sazonada Y mientras más pegao, más pegao Un pasito cómodo y enamorado Ponme duerme, pa' que no te deje Pensa Ponme duerme, pa' que no te deje Y horda dicha Ponme duerme, pa' que no te deje Ponme duerme, pa' que no te deje Chistuta bien gorda Está bien flaquita Si tú estás bien gorda Está bien flaquita Eso no me importa Te quiero durita Eso no me importa mami Te quiero durita Con una sonda de semente Ponte dura Pa' que no te dejes 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 Y ahora vamos pa' girarse el gordo mami Así es que prepárense a todo el mundo Y ahí Y uno Y dos Y tres Y cuando Y si Y si Y si Y yo Y las mujeres que están duras Mírala ahí Y uno Y dos Mandarita Taura Maribel Taura Paola Taura Lamegi Taura Eva Jimé Taura Teresa Taura Milagro Taura Adriana Taura Noelia Taura Ramona Taura Dolores Taura Blandita Taura Alejandra Taura Cochi Taura Laura Ta dura Claudia Ta dura Ponte dura Pa' que no te dejes Paola Ponte dura Pa' que no te dejes Ponte dura Pa' que no te dejes Patricia Ponte dura Pa' que no te dejes Y mientras más pegado, más pegado Un pasito cómodo y enamorado ¡Recoño, brazo! ¡Recoño, brazo! ¡Recoño, brazo!